El corte inglés pone en juego la mejor selección de trajes diseñados en exclusiva por Emilio Tucci Trajes de campeonato presentados ahora por la selección española de fútbol Una combinación perfecta de comodidad y ligereza Nuestra técnica de confección sigue avanzando Trajes que imponen su dominio total en el campo del bien vestir Rematados a la perfección Trajes del corte inglés Todo un título mundial de elegancia en la España del 82 ¡Gracias!